Tereré Mix con la mejor música del Paraguay Cáñole a veros, ya surú, ni quince, ya pendo lo llena Puñal amore de gente, ahí poní, veí, mojó ma' el seba A un pejano, bujá, beba, ni vichino, nemo, ay Que me dejo de a un xalai, obene, cola, roja y cuba A un blanquita, pero yo culo, y huye, pero jeje A un barcelero y bajé cañubo, le de gente, oye, mo' peba O le de gente, la de sacuera, gente, no mi caray Oye, mo' mi haba, y mi aro, su, y cago en eba Pe, pu, aque, pe, pe, queba, che, co, y comara, saramí Y aguare, ore, se, y cago, ayú, ari, o de muñá Chaqueco, di paraí, tu, que le, re, re, no, y ve O le de, ay, o le de, ay, o le de, ay, esta noñe fue po' mi O le lobo, y cugía, no, adora, pu, uere Banacapea, tu, locoro, pumio, y rio, que se va O mi peo, pum, ba, guaba, y ay, pum, ba, pire Yo va, pum, ma, ore, que te, yuno, huye, jase, jase, beba Lo, yucu, ba, o e, gaitreba, policia, pe, o de coger Y con este tema te queremos saludar A todos los locutores del mundo Turupo, los corazones Chea, che, maracán Pa'ero, ya, ja, empamar Entero, ya, sé, cuá, mamá A mí no me voy a dejar Tú ya me amó, morá Además, tú se ha letrado A lo menos allá pido un lago De más de yegua Música Oh, si no, no, ya, guapú A esa noche me contaba Porque siempre la hipoglaba Un grande hipotapú Música Esperanza, trajame Que hija y charco la gente Y a ninguna peña Sente Que peronían de tuya Que hija y apurás Y el tiempo Poco, ay, puh, puh Ay, puh, la, xera y puh Ay, puh, la, huera Seguramente tú estás diciendo Que todavía yo estoy sufriendo Por el engaño que tú me has hecho Pues tenés la verdad Yo ya no quiero que ni me llames Después que me digas Falsas, mentiras Desde el principio ya lo sabías Que tú conmigo quieres jugar Ya no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Prefiero olvidarte ya En vez de seguir sufriendo Con tu falsedad Ya no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Prefiero olvidarte ya En vez de seguir sufriendo Con tu falsedad Música Seguramente tú estás diciendo Que todavía yo estoy sufriendo Por el engaño que tú me has hecho Pues tenés la verdad Yo ya no quiero que ni me llames Después que me digas Falsas, mentiras Desde el principio ya lo sabías Que tú conmigo quieres jugar Ya no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Prefiero olvidarte ya En vez de seguir sufriendo Con tu falsedad Ya no quiero verte Nunca, nunca, nunca más Prefiero olvidarte ya En vez de seguir sufriendo Con tu falsedad Música No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando No me digas adiós Adiós Bajando la mirada Porque yo voy a ser ¿Cómo? Que no me has dicho nada No me digas adiós Adiós Querida ¿Por qué te arrepentirás? Porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Como antes Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos Suena Dos corazones Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo El presidente Del club De tus admiradores El que te quiere El que te adora El que te mata Docenas de flores Es que no puedo Dejar de pensar en ti Te necesito Te necesito Cerca de mi vida Y escucharte Y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte Puedo jurarte Que me fascina No dudes Nunca de este cariño Mi amor Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Y escucharte Y escucharte Y escucharte Dibuja un beso en mi pecho que te quiere y que se muere de tristeza si no vienes Dibuja un beso en mi pecho como una huella imborrable prometo voy a cuidarte que el tiempo no se me acabe para que sepan en todo el mundo yo siempre voy a adorarte Dibuja un beso en mi pecho con tus labios colorados es el beso mas ardiente como jamas vas besado Dibuja un beso en mi pecho con tus labios colorados y que se entere la gente Que yo siento enamorado, 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 enamorado En vez de ponerte a pensar en el En vez de que viva llorando por el Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a el A el, a el, no llores por el Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad para mi eres tu Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a el A el, no llores por el Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a el Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a el A el, a el, no llores por el Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad para mi eres tu Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a el A el, a el, no llores por el Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no, no le hables a el A el, no llores por el Para vos, nena Dos corazones Te voy a amar, te voy a amar, aunque lo quieras Ya no podré esconder jamás mis tristes penas Pronunciaré tu nombre hasta el cansancio Aunque mis labios de tanto hablar se estén secando Y gritaré a los cuatro vientos Que no me quieren, por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor, y que te di mi corazón Te luché con tanto para que fueras mía Y no lo pude lograr Música Un día más, y otro más, que no te tengo Música Ya no podré, vivir en paz, porque te quiero Música Renunciaré a tu amor, aunque me duela Y me iré lejos, a donde no tengas pena Y gritaré a los cuatro vientos Música Que no me quieren, por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor, y que te di mi corazón Te luché con tanto para que fueras mía Música Y no lo pude lograr Música Dos corazones Música Gracias por llamarme ahora No lo puedo ni creer Te juro que estoy temblando De la cabeza a los pies No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Dóname estas lágrimas No lo puedo contener Es la emoción que siento Que al oírte hablar Lloré No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Pero dime ¿Cuándo volverás conmigo? He cambiado totalmente Ya no ver Pues de pronto que yo quiero estar contigo La distancia La distancia me ha hecho contener Perdóname estas lágrimas No lo puedo contener Es la emoción Es la emoción que siento Que al oírte hablar Lloré No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Pero dime Pero dime ¿Cuándo volverás conmigo? He cambiado totalmente He cambiado totalmente Pues de pronto que yo quiero estar contigo La distancia me ha hecho contener La distancia me ha hecho contener Suena Y si quieres saber Música Estoy tan solo Música Y en la distancia Lloré Estoy sentado en el teléfono Esperándote Tan solo Sé que te extraño Mi amor Música Estoy tan solo Música Y en la distancia Música Me enamoro de ti Me enamoro de ti Y duele amor Lástima tu ausencia Quiero escuchar tu voz Y en esta soledad Y en esta soledad Y entre las lágrimas En el auricular Parezco oír tu voz Diciéndome Te amo tanto amor Llámame Estoy sentado en el teléfono Esperándote Tan solo un instante Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Para decirte Que te extraño Mi amor Llámame Que estoy sentado en el teléfono Esperándote Tan solo un instante Quiero oír tu voz Para decirte Que te extraño Mi amor Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz